¡Hola! Soy Peppa la Cerdita y él es mi hermano George. Hoy es un día muy especial y quería enviarle un saludo a... ¡GEMMA! ¡Feliz cumpleaños! Tu familia y amigo te mandan muchos besos y abrazos. Espero que pases un hermoso día y se te cumplan todos tus deseos. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas! ¡GEMMA! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantar del cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los vuelva a cumplir! ¡Que los diga tu viento! ¡Aquí el año que es mi! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué más! ¡Eso! ¡Muy bien! Todos con las palmas Que los cumbres feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Hace el año que es mi Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Gema! ¡Eso! ¡Muy bien! Todos con las palmas ¡G ¡Gracias!